Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sé que te duele Sé que ella no quiera ver Que todos los noches me hypees Que eres una más Que en el mundo hay tantas mujeres Sé que te duele Ay, cómo te duele Que te quedas de sola Que no soñé a que te quede Tú no puedes mentirme Porque ya sé bien quién eres Como aferrer Tú no estás con Dios Que siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós Que quieres quedarte conmigo Ya no quiero nada contigo Sé que te duele Sabes que en mis canciones Y nuestro amor ya conrima Me quedo por recuerda Nuestros recuerdos son rima Y te persigna Sé que te duele Que vayas por las noches enamorando Y en las vidas Porque con ese caos Sólo me casó tu herida Pero mi vida Te estoy querida También me duele Oh, 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 oh También me duele Porque te quise tanto Y aún el amor no se muere Y aunque quiera mentirte Siempre seré Que te creeré Como me duele Cómo 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 me duele Gracias por ver el video